La representación congresal de Ancash que yo represento se puso fuerte y se puso bravo, como me he puesto bravo y me he puesto fuerte cuando hemos discutido la ley de recursos hídricos. Vean ustedes, en el aspecto de minería, Mina del Águila abandonaba. Julio Villanueva explicó las grandes riquersas mineras que hay. Hoy día estamos a puertas de repotencializar el aspecto minero. Yo, amigos, les digo, trabajemos para que la inversión venga, porque la inversión trae desarrollo. Pero eso sí, pongámonos fuerte para que esa inversión no contamine el medio ambiente, para que esa inversión trabaje por el equilibrio ecológico, para que esa inversión tenga rostro social. Está bien que ganen, pero dejan dinero en los impuestos, pero deben dejar obras en el área de influencia minera. Y en este tema, una de las grandes preocupaciones de este evento, no importa que estemos como estamos ahora, 60, 70 personas. Pero las ideas que se plantean, yo me acuerdo cuando José Carlos Mariate y cuando Alla de la Torre hablaban de esta, eran 4 o 5. Pero sin embargo, José Carlos, Víctor Andrés Abelagunde, Víctor Raúl Alla de la Torre, y otros, una generación de intelectuales hizo pensar y comprometerse a las generaciones futuras y plantear las vigas maestras para las grandes reivindicaciones que se ha tenido en el proceso histórico. Yo me acuerdo en este primer foro, cuando hablábamos nosotros, en el discurso inaugural, que la economía y la política tienen que caminar juntos, porque la política tiene que basarse en la economía, porque solamente si no se hace así, la política definitivamente será palabra demagógica o fofa, pero no avanzará, porque no estará aliada la economía. Y la economía tiene que estar como ahora, desarrollo sí, crecimiento sí, pero eso sí, dentro de un manejo de descentralización, dentro de un manejo de justicia social, dentro de un manejo de obras, me acuerdo mucho de este tema, y creo que este tema de la ecología y el medio ambiente debe ocuparse en el marco de nuestras conclusiones. ¿Cómo andábamos en el marco de transportes? ¿Cómo andábamos? De Siguas a Huanchi, íbamos pues en burro, en caballo, en hula, y caminando. Nancy Alves cierra sus ojos, dice, cuando fui por primera vez a estudiar, se ríe y dice efectivamente, ah, todos los acuérdense, Chocra, ¿te acuerdas? Aquí íbamos a Huanchi, allá, no había carretera, la carretera recién, viene después de la década del 60, del 70, y se interrumpía permanentemente. Me acuerdo que en el foro, la carretera de penetración, así le llamó Alejandro Izaguirre, Armando Murillo, así le llamó, era un sueño. Hoy día, de Huanchi, día acá, lo hacíamos siete, ocho horas, hoy día tres horas, lo he hecho yo con camioneta. Ya es comprometido en convenio del gobierno regional, Julio, justamente con transportes, que es responsabilidad del gobierno regional, en convenio que está firmado, la carretera de Chuquicara hasta Molino Pampa, en Caraz, que ya están trabajando. Hoy día van de Chuquicara hasta El Mirador, ya se parece a la carretera de Huanchi y a Ciguas. Vamos avanzando. Yo les digo, que en el marco de las carreteras, como de otras cosas, al iniciar mi gestión como congresista, me preocupé por obras de impacto. Obras de impacto es esto. Yo me acuerdo del 11, 12 de abril de 2007, cuando hacían huelga, hacían paro y entrenaban, estrenaban la autoridad. Yo estaba trabajando por la carretera Pariacoto-Yupash, que va de Casma a Huaraz, que hoy día muy pronto ya se va a terminar. Hoy día, cuando van ustedes de Pativilca hacia Colococha, a Pista, ya están trabajando y mañana vendrán a explicarles cómo están trabajando otras carreteras, como es, por ejemplo, la de Colococha hasta Molino Pampa, que ya están trabajando. Se acaba de licitar en la región, lo que es la carretera que va de Carguaz, Punta Olímpica, Chacas, hasta San Luis. La carretera que va de Huari, San Luis, Piscobamba, Pumabamba, Ciguas. Los estudios están terminados por intermediación y gestión de Carlos Vega, ¿quién le habla? La carretera ya lo dijo de Conchucos a Ciguas, que es un compromiso político que hizo César Álvarez conmigo. Y en el Club Ancash hubo una reunión que deben dar fe los de la Comisión de Procarreteras Ciguas, pero hemos estado metidos en Chupajo en este proyecto de desarrollo. Yo le tengo que decir, en este tema de proyectos de impacto, hemos presentado la ley del proyecto Corina, que ya está aprobada en primera votación, la ley de parques industriales, el de Huaraz, el de Chibote, la ley del puerto, la ley del aeropuerto, la ley de la interoceánica, que no fue aprobada por la mezquindad política y la miopía de algunos representantes, que cuando ya estaba aprobada en la Comisión de Transportes, fueron al pleno y aprovecharon su situación de gocero. Es decir, eso no hay que afirmarlo, porque la plata de Ancash solo se debe utilizar en Ancash y no se hizo posible que con el presupuesto del gobierno regional de Ancash se haga la carretera que va hasta Uchiza. Hemos trabajado en este proyecto, lo que equivale a decir que hemos mejorado. Los estudios para que sea una carretera de seis metros y asfaltada, la carretera de Chimbote hasta Uchiza, ya están concluidos porque ya debe estar entregándose muy próximamente. Estoy plenamente seguro si hay voces, si huasinas, hay voces Ancashina que se identifica con el pueblo en la próxima gestión. Yo como soldado del APRA, yo como soldado del presidente Alain García, si soy convocado para ir un periodo más, lo garantizaré de que esa carretera dentro de ese proyecto definitivamente, eso efectivamente se haga. ¿Cómo andamos en educación? Yo debo aclarar acá muy claro, con mi campaña electoral yo no he venido a pedir votos a mis paisanos y huasinos, no he venido en la campaña, porque entendí que mis paisanos tienen la obligación de ayudar y todos se portaron muy bien y votaron mayoritariamente por mí, por el voto si huasino. Yo estoy en el Congreso de la República con el voto de acá, de mis paisanos, de Huaraz y toda la región Anca. Yo les agradezco. Y la promesa mía fue trabajar por una política educativa de calidad y una política inclusiva. Hoy día eso es política nacional. La ley de la carrera pública magisterial. Bueno, pues, Wilder Calderón la sustentó en el Congreso. Ya no voy a hablar de eso, porque hay anécdotas muy desagradables y agradables también. Pero hoy día un maestro que antes ganaba 800 soles, 900 soles, por la ley de la carrera pública magisterial está ganando más de 3.000 soles. Si no, pregúntale a Mauro Príncipe y el hermano del director del Colegio Maricino, Marcelino Valverde, mi colega Valerio. No estoy mintiendo, ni tan realidad. Y que va hasta el 2011 vamos a incorporar a la carrera pública magisterial 95.000 maestros quienes van a haber duplicado y hasta triplicado su sueldo. En el contexto de la década del 80 no había nada de eso. ¡Gracias!